La verdad es difícil, pero confío en que lo vamos a lograr. Vamos a seguir promoviendo, indudablemente, el darle categoría de clase mundial a los escenarios de la música regional mexicana. Entonces estamos montando un escenario, puedo decirte que hasta mejor que el del año pasado. Vamos al Dolby Tear, que es donde se hacen los Óscares, donde se hacen los Emmys. Entonces es un teatro hermosísimo y vamos a estar varios días montando una escenografía impresionante. Tenemos invitados también de otros géneros musicales a nivel mundial que van a combinarse con la música regional mexicana. Entonces esto no porque nos haga falta algo, ni porque creamos que los demás son mejores que nosotros, sino simplemente como un manifiesto de unidad entre todas las diferentes razas en los Estados Unidos. Hemos sido atacados, hemos sido ciertamente objeto de desinformación, de desprestigio. La comunidad latinoamericana en los Estados Unidos y tenemos que unirnos definitivamente para mostrar que no es así, que somos parte de la grandeza de ese país. Entonces nos vamos a hacer algo muy bonito, defendiendo la inmigración, defendiendo nuestra presencia en los Estados Unidos e indudablemente, repito, dándole mucha categoría a la música regional mexicana. Pues que entren a premiosdelaradio.com para que vean los videos que hay del recuerdo y toda la información al respecto, para que sepan cómo pueden votar por su artista favorito. Y pues para que intercambien e interactúen en las redes sociales de los premios, todo esto a través de premiosdelaradio.com, ahí pueden tener más información.